Un placer y un honor de estar con nosotros por esta nueva presentación de LACAR, una edición muy particular porque vamos a celebrar nuestro cumpleaños aquí en Argentina y es realmente con muchas emociones que vamos a compartir esta presentación. Hoy yo voy a dejar la palabra a la nueva generación de organizador de la prueba. No voy a quedar con el evento, pero es un momento muy especial porque trabajamos con Marc desde dos años y es una realidad que Marc simboliza para nosotros un poco la nueva generación de organizador y el nuevo espíritu de este evento único en el mundo que se llama el LACAR. Y yo quiero agradecer igualmente al señor Luis Santos por su apoyo para recibirlos. Estamos ahora en el tercer año de organización y gracias a él podemos imaginar un futuro muy grande a nuestro evento de LACAR. Y una vez más, viva el LACAR en Argentina porque Argentina es el único país que ha recibido el LACAR desde la primera edición en 2009. Gracias a todos.